Primero que nada, la idea de esto es darle de probar el vino salteño. La degustación la hacemos gratis, que prueben lo que son los productos salteños y se vaya con una experiencia distinta. De ahí en más, si se quiere tomar una copa, le damos una copa, le vendemos una copa y si se quiere llevar una botella de recuerdo, se la empacamos en una bolsa y se la lleva tranquilamente, ya sea de regalo o un autorregalo para consumirla en la casa. La idea del negocio era jugar con el concepto de bike, ¿por qué? Porque uno de los socios acá presentes es un emprendedor que viene con experiencia en la materia, es el segundo emprendimiento que tiene que ver con lo ecológico y con una propuesta diferenciada. La barrica es para representar de manera real lo que es una verdadera barrica en la que se produce vino en las alturas, una barrica de roble francés y americano original. El proyecto este nace como una idea a finales de 2014, en el cual justamente queríamos mostrar a todos los turistas lo que es el vino salteño y la génesis de mostrarle a los turistas es cómo no tomar una copa de vino en un lugar especial. Y decidimos finalmente arrancar por un lugar cercano para probar el negocio, probar la idea en la cual hoy estamos instalados en la cima del teleférico donde todo el turismo llega a ver salta y cómo no probar un vino salteño en la altura de salta y disfrutando el paisaje.